Cada noche te esperaba con las mismas ganas locas de que llegaras temprano de desarmarme en tu boca y venía esto y la noche y la noche y tú venías a dejar que yo vertiera en tu cuerpo fantasía Pero un día se hizo tarde, pensé que solo era eso porque la noche sí vino y no dejó de darme un beso Un día, otro día y otro me demostraron sin duda La noche es mejor que tú, la noche es más fiel que oscura Sarandé los recuerdos dando vueltas en la cama Y en una de tantas vueltas me encontré la madrugada De un salto me fui a buscarte por donde solías venir Y te vi, maldito sea, igual que te vi partir Un soplo de amor de al viento por si te lo hacía llegar Pero hasta la misma brisa se cansó de ir detrás Un día, otro día y otro me demostraron sin duda La noche es mejor que tú, la noche es más fiel que oscura Nunca supe los motivos, todavía los ignoro Y aunque no lo creas por Dios, te juro que aún te añoro Me abandonó la cordura cuando dejaste mi vida Como el tiempo a las paredes, así tu amor me hizo ruina El día que se hizo tarde, pensé que solo era eso Porque la noche si vino y no dejó de darme un beso Un día, otro día y otro me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es más fiel que tú Que oscura